¿Quién te va a querer como yo te quiero? ¿Quién te va a adorar como yo te adoro? Porque tú no le dices que nos queremos Y que yo te toco, te beso, tú sabes que te toco el loco ¿Quién te va a querer como yo te adoro? Porque tú no le dices que nos queremos Y que yo te toco, te beso, tú sabes que te encuentres loco Te hace que tú sabes para tenerme aquí Que tú me quieres y que yo soy tu nena Y que tú te toco, te beso, tú sabes que te vas a querer como yo te adoro? No sé si es un castigo o una problema No hay veces que dirán si yo vivo pensando en ti Y dile que nos queremos Dile que te estoy amando Dile que esto está creciendo Díganos que tú te estás buscando Díganos que te estás buscando, en cambio a mí yo le diré Que me perdones sin que te fallé Mil interés a su pelo busqué Y la pasión en él no la encontré Porque a todos le dicen que nos queremos Y que yo te toco, bebé Sabes que te vuelves loco ¿Quién te va a querer como yo te quiero? ¿Quién te va a adorar como yo te adoro? Ándale, dile para hacerlo todo Porque no estoy ready para decirle al mío Que tú me quieres Y que yo soy tu lena Y que no vayas donde te pasas pensando en mí No sé si es un castigo o una luna No importa qué dirán si yo vivo pensando en mí Y dile que no queremos Dile que te estoy amando tanto Dile que esto está creciendo Y que tú me estás buscando En cambio a mí yo le diré Que me perdones el que te falle Mil interés a su pelo busqué Y la pasión en él no la encontré Colombia No queremos más Amando No queremos más No queremos más No queremos más Amando No queremos más No queremos más Gracias por ver el video.